3.000 muertes y más de 90.000 afectados. Naturalmente no es para que crease un pánico, es para tomar medidas y seguir las recomendaciones que den las autoridades fundamentalmente de salud pública. Pero es una epidemia como otras tantos que han venido. Yo recuerdo el famoso chikungunya. Se arremetió el chikungunya y dejó a mucha gente paralizado. Y bueno, qué sé yo, la gente sufrió mucho. Y eso va a ser cíclico. Miren, eso va a ser cíclico. Ahorita pasa la marea de este famoso coronavirus, se dura un tiempo y después va a venir otra cosa. Y la humanidad, por eso yo, cuando han venido todas estas epidemias, aunque tomo medidas, porque las tomo, no me vuelvo loco tampoco. No me vuelvo loco porque no voy a tener un sobresalto y en un estado de estrés que en vez de mejorar la salud de uno, lo que hagas, que sin darle coronavirus, te vuelva tú loco y te enferme. Y te autoenferme, sí. No, no, no. Hay que tomar las medidas del lugar. Pero, señores, la humanidad tiene alrededor de 8 mil millones de habitantes. Ya muestran dos mil personas. 8 mil millones de habitantes. Y ha habido en todas las épocas, momentos en que se producen, míralo, hay unidades de aislamiento. Hay unidades de aislamiento. Pero yo he visto gente con un estado de terror y de pánico, incluso profesionales destacados, que han conversado conmigo. Mira el caso de este tipo. Vean. O más, dice que la muerte, diciendo Dios. Dice que la muerte, diciendo Dios. Yo creo que la muerte le va a coger miedo a eso. Pero es una cosa absurda. Se ve que hay un interés. ¿Por qué? La cosa de este país no tiene madre. Madre ni nombre. Entonces, es un italiano. Ya vi una información de las autoridades de salud que tienen ya dominio de todas las personas que tuvieron contacto con este italiano para mantenerlo en una especie de cuarentena. Hay un informe que establece que a la persona que le ha dado el coronavirus ya tienen precedentes, antecedentes de otro tipo de enfermedades y complicaciones. que a una gente sana y con la defensa fuerte no le ha dado. Le ha dado a gente que han tenido problemas y bueno, qué sé yo, con la defensa baja. Pero hay que tomar la medida y seguir atento las recomendaciones que indiquen las autoridades especialistas. Yo creo que la gente de salud pública han tomado medidas correctas. Yo creo. No se puede ser mezquino. Y han estado informando y no han querido alarmar. Porque, óigase, hay gente que si le comienzan a la mente a eso de forma inadecuada pueden terminar mal. Yo no me vuelvo a ver loco con eso. Yo voy a tomar medidas. Pero no es verdad que yo voy a enloquecer. Porque, imagínese usted. Miren, yo tengo que recalcar de nuevo que este país hace tiempo que anda mal. Mal, pero muy mal. Y que aquí hay cosas que no se pueden dar ni se dan en una sociedad organizada. Que aquí hay cosas que se dan. Cuando la sociedad va rumbo al colapso. Gracias. Gracias.